Y vamos hacia el cierre de nuestro simposio. Para el mismo se ha elegido un trío que se le atrae a nivel de los conocimientos. Allí van a disertar el gerente de insumos de ACA, el contador Víctor Acastelo, el ingeniero Héctor Huergo, director de Clarín Rural, y el director técnico de Ruter, el doctor Alejandro Liss. Entre ellos van a manejar el diálogo, sacar las conclusiones de estas dos jornadas que han sido tan positivas y en donde se ha buscado concentrar la excelencia del pensamiento de los últimos tiempos para ponerlo a disposición de los señores asistentes. Por favor, luces en el escenario y acá tenemos a nuestro trío para el cierre del simposio. Bueno, buenos días. Yo soy Héctor Huergo. Y yo voy a iniciar esta ronda final de conclusiones. Dicen que conclusiones es cuando nos cansamos de pensar, digamos. Yo en ese sentido no voy a hacer conclusiones, voy a seguir pensando. Pero voy a recoger algunas de las cosas que me parecieron centrales en este simposio. Ustedes vieron, se habla mucho de valor agregado y valor agregado en origen. Y muchas veces eso suena como, bueno, es un canto de sirenas, pero como el mítico canto de sirenas puede ser muy peligroso porque al final nos podemos hundir. Cuando eso no se hace, como pienso que dice ya la experiencia. Y la experiencia de acá es muy rico en esto, sobre todo en los últimos años, porque la Asociación de Cooperativas Argentinas ha incursionado recientemente y con mucho éxito, por lo menos en el arranque, y yo creo que como se hicieron las cosas, esto tiene una perspectiva extraordinaria, en agregar valor en origen. Y además, por definición, es asociativismo puro. O sea que todos los valores que se reivindican como algo necesario están en juego y se han puesto en valor en este simposio, que por algo se llama valor ganadero. Ustedes saben que las vacas no hacen fotosíntesis, digamos. Las vacas no tienen la habilidad de las plantas de fijar el dióxido de carbono del aire aprovechando la energía radiante que nos provee el sol, el agua y el suelo. Más toda la tecnología, la agricultura es finalmente gerenciar la fotosíntesis. Y la ganadería es cada vez más, a pesar de esa imagen bucólica que nosotros tenemos de la ganadería vacuna, de un animal pastando, pero es cada vez más, más claramente la conversión de los recursos que generó la fotosíntesis bien sustentada, bien coordinada, bien administrada, que se convierte en materia seca de alto valor forrajero, que a través de un proceso eficiente en la fase ganadera, se convierte en ganado primero y en una fase posterior de agregación de valor, llegamos al extraño valor agregado de desarmar un animal vivo y transformarlo en sus componentes, al revés de lo que es una línea de montaje automotriz. El verdadero valor no está tanto en la etapa final, que es simplemente el packaging, la forma de preparar la carne para la venta, pero el verdadero valor fue ese producto final de un proceso que se inició con una semilla que se convirtió en una cosecha, ya sea de grano, de harina proteica a través de un procesamiento y de carne en la etapa ganadera. Bueno, este simposio se inscribe dentro de lo que yo veo desde afuera como la estrategia de ACA en agregar valor y en origen. Y ahí está la planta de bioetanol, que todavía no se inauguró, pero que ya está funcionando. Ahí está Jean Quetrus, el creadero de cerdos, que está transformando en carne de alto valor, en carne de cerdo, que también es muy apreciada y está creciendo mucho en la Argentina, a través de una inversión en recursos, digamos, en elementos y en tecnología que lo ponen en un nivel absolutamente competitivo en lo que puede llegar a ser el plano global cuando la Argentina logra acceso a los mercados de cerdos también. Y en este congreso hemos visto todos los aspectos que tienen que ver con esta puesta en valor de la ganadería y fundamentalmente de la ganadería vacuna. Hemos visto los aspectos técnicos, donde ACA tiene mucho para decir. Hemos visto los aspectos ambientales, donde ACA tiene también mucho para decir. Y hemos visto los aspectos socioeconómicos, donde ACA concretamente está generando una actividad que crea valor genuino, valor competitivo, y al mismo tiempo genera inversiones y actividad en el interior, que es precisamente lo que se le pide al sector agroindustrial. ¿Qué es lo que hizo la Asociación de Cooperativas Argentinas en lo técnico? Hay cuatro o cinco grandes hitos en esta segunda revolución de las pampas que estamos atravesando. Uno fue el de la siembra directa, que acaba de cumplir sus bodas de plata, digamos, con el reciente congreso de Aprecid. Otro es el silobolsa, que ha resuelto los problemas de almacenaje en la Argentina, además de haber resuelto los problemas de logística, de cosecha, de falta de camino, falta de camiones, muchos problemas de infraestructura que se han disimulado y se han atenuado gracias a la aparición de esto que existía en el mundo. Pero la Argentina es donde lo convierte en negocio y en algo tan necesario y tan plausible para nuestro sistema productivo. Acá estamos inventando una agricultura más liviana, así como la siembra directa permitió reducir dos terceras partes, tres cuartas partes, el consumo de gasoil en chacra. También apareció, y muchos de ustedes por ahí lo han visto en las exposiciones dinámicas, el uso de la fibra de carbono, que es tecnología de última generación, lo tienen los autos de Fórmula 1, los satélites. Acá lo tiene Plan, sus pulverizadoras, y Caimán, y pequeñas empresas, y uno va al Farm Progress Show y se encuentra con empresas argentinas que tienen esto, que no lo tiene nadie, porque la agricultura del mundo desarrollado todavía está en la edad de hierro, y nosotros acá estamos entrando en la edad de carbono, salteando la del aluminio y la de otras cosas, estamos haciendo punta en un montón de cosas. Y en ese sendero, acá, creo que cumplió 10 años el router, ¿no es cierto?, recientemente, inventó el router, y el router es una revolución que está reconocida a nivel internacional, está entrando en países como Nueva Zelanda y demás, donde se dan cuenta de lo que significa la maduración temprana del rumen, y eso tiene impacto ambiental, como se planteaba hoy acá, porque significa reducir las emisiones de metano, que es una enorme preocupación global. ¿Y saben quién hizo algo para esto en el mundo de la producción y de la tecnología ganadera? Lo hizo esta empresa que uno quiere tanto, y por eso acepta compartir, digamos, un panel de cierre de semejante simposio. Yo creo que, además de eso, cuando hablaba recién de la planta de biocombustibles de la planta de bioetanol de Villa María, también estamos hablando de eficiencia ambiental. Estamos sustituyendo un derivado del petróleo, pero dentro de la concepción con la que se encaró esta inversión, se van produciendo colaterales que tienen un impacto fenomenal. Por ejemplo, ustedes saben, las bebidas carbonatadas están usando dióxido de carbono de origen petrolero. Supongo que quizá Víctor Acastero tenga algo para comentarnos sobre esto. Pero bueno, gracias a esta planta ya funcionando, seguramente eso va a tener la posibilidad de sustituirse. Y al mismo tiempo, vinculando la producción de bioenergía con la producción de alimentos en una zona clave, porque ahí está la gran cuenca de Chela, Argentina, que hoy tiene un elemento central que dio lugar a la primera conferencia del día de hoy de Nicolás Di Lorenzo con la cuestión de la burlanda, digamos, de los DGS. Todo eso es ganadería del primer mundo y por adelante, de la ganadería del primer mundo, y está ocurriendo aquí hoy en Rosario y de la mano de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Creo que estamos en un momento extraordinario, porque fíjense, y esto es lo que les quiero mostrar también, en qué punto conjuntural del negocio ganadero estamos a nivel global. Esto es lo que está pasando en los últimos meses. A ver si podemos ver este grafiquito. ¿Cómo hago para que se vea? Ahí está. Bueno. Abajo tenemos el precio del maíz en Chicago. Ha caído, ha caído un 30%, 35%, muy fuertemente. Esta es la posición maíz de diciembre. Y fíjense lo que pasó con el precio del ganado en pie del novillo gordo en Estados Unidos. Se fue para arriba un 30, 35%. Fíjense lo que es la brecha entre el insumo, que es el alimento maíz, y el producto que es la carne. ¿Qué significa esto? Después de muchos años de penurias, los feedlots tienen unos márgenes extraordinarios. La ganadería americana había llegado a los niveles de stocks más bajos de los últimos 100 años. Y esto está generando una gran retención hoy y una enorme demanda de terneros. El novillo gordo vale en Estados Unidos 4 dólares, el ternero vale 6 dólares. ¿Y qué pasa en la Argentina? Bueno, ayer estuve en un remate, ayer jueves, el miércoles, en un remate en Trenquelauken, remate de cabaña, las vaquillonas preñadas se vendieron a 1.500, 2.000 dólares, según el dólar que tomamos. 15.000 pesos promedio una vaquillona preñada. Es decir, empezó el interés, explotó el interés. ¿Por qué? Y porque el novillo pesado está valiendo 20 pesos, y con un maíz de 1.000 pesos, la conversión hoy es 20 a 1, cuando históricamente ha sido de 10 a 1. Momento excepcional para la ganadería. ¿Por qué sucede esto? Y porque el remedio para los bajos precios son los bajos precios, y el remedio para los altos precios son los altos precios. Altos precios del maíz hicieron caer los stocks de cerdos, de bovinos, en los Estados Unidos, y en general con altos precios de los granos no crece la producción de sus derivados. Cuando eso sucede, el precio de estos derivados en algún momento empieza a subir, porque no hay, por escasez, y coincide ese crecimiento de los precios con una abundante cosecha que genera estos márgenes. Esto se da también en alguna medida con las harinas proteicas, pero felizmente para la Argentina no tanto, en términos así de, en un análisis de mediano plazo, este es el precio de la harina de soja, que tuvo un pico el año pasado, y ahora volvió a niveles anteriores, pero no se produce un deterioro demasiado fuerte. Y lo mismo está pasando con la leche en el mercado internacional, aunque ahora la leche en polvo en los últimos remates aflojó bastante, en Estados Unidos la leche sigue esta tendencia, esta curva ascendente a medida que baja el precio del maíz. Y todos ustedes saben, la leche también es maíz. Lo mismo se ha dado con el cerdo, el cerdo para arriba, después de años de liquidación, y el maíz para abajo. Estamos entonces en una situación extraordinaria para encarar con más solvencia el proceso de intensificación que requieren nuestros sistemas ganaderos y que ha sido el eje de este simposio. Entonces lo único que me queda, así como para extraer una conclusión final, digamos, de mi pensamiento respecto de esta actividad y de lo que es ACA, en su vinculación con la ganadería, es lo que dicen los amigos de Nike, Just do it. Solo tenemos que hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Lo mío es más simple. Lo mío es, como técnico de esta empresa, es resumir en menos de 10 minutos qué es la sensación que tengo hoy. Tengo más de 20 años dentro de acá. Bueno, primero agradecerle a todos los disertantes por el nivel, increíble, algunos un nivel espectacular. Están grabadas las conferencias para el que los quiera escuchar después. De las conclusiones de las conferencias, deberían obtener ustedes oírse con lo que el equipo de trabajo dentro de ACA, que está atrás de Valor Ganadero, cuando empezamos con esta idea hace unos 4 o 5 años atrás, que empezamos a discutirla, como vale la vuelta. Valor ganadero es esto. Como técnico de ACA, asistí a la desaparición de 20.000 tamberos. Y desde que entré en ACA, deben haber desaparecido 100.000 ganaderos. Algunos datos de las charlas que fuimos escuchando. Ayer en una de las disertantes planteó la edad promedio de un productor ganadero en Estados Unidos había pasado de 62 años a 72 años. En Argentina pasa exactamente lo mismo. Siempre digo que soy más ingeniero que veterinario, y los ingenieros no me quieren, los veterinarios tampoco. ¿Por qué planteo esto? Planteo porque la ganadería perdió, entre comillas, lo hemos charlado inclusive con Héctor un montón de veces, con la agricultura, con la siembra directa, un montón de hectáreas, que yo creo que bienvenido la ida a la agricultura. No por una cuestión de que la soja o esto, es porque dejaba más dinero. Y los que estamos en ganadería, o los técnicos que asesoramos en ganadería, inclusive creo que ayer Gustavo en la charla lo planteó, y hoy yo lo planteo hace un tiempo largo dentro de acá, tenemos que discutir competitividad de la ganadería en base a resultados económicos. El folclore del perro, el recado, dos vacas, cinco vacas, no va más. Según mis propios cálculos, las vacas lecheras en la Argentina, sobre sistema de pastura, mixtos, medio encerrados, vamos a tener que estar produciendo 24, 25 litros, promedio, de acá cinco o seis años. La genética la tenemos, los técnicos los tenemos, los productos los tenemos, la evolución se va a ir dando. Uno de los placeres, Augusto, me doy ahora, es que esté Víctor sentado acá, porque con Víctor hemos charlado bastantes veces, y siempre en broma, que la ganadería, que no, que la soja, que esto, la realidad es que los precios que mencionó recién Héctor, sobre la ganadería, son reales, y no van a cambiar. Los máximos de Estados Unidos no van a cambiar. Los máximos de Argentina tampoco van a cambiar. Tendremos un momento en que bajarán, declinarán un poco, como bien dijo Héctor, la mejor cura, los altos precios son los altos precios, los bajos, los bajos, pero suben, caen la mitad, y vuelven a subir de vuelta. Es probable que en Argentina, dentro de cuatro, cinco, seis años, tengamos los terneros a cuatro o cinco dólares. No tengo la más absoluta duda. Pero el espíritu del valor ganadero, para ir cerrando lo que yo pienso de esto, dejarles mi comentario sobre esto, es hacer una pequeña semblanza de algunas cosas, y motivar el eje que tuvo el simposio, y que deberían tener los simposios que vengan en el futuro, porque esto deberíamos, si estamos todos de acuerdo, y las autoridades de acá también, repetirlo dentro de dos años, es una parte filosófica, filosófica, porque nos tenemos que encontrar, o plantearnos algunas alternativas nuestras, porque esto habla de maneras distintas, de producir o de vivir. Las reuniones previas, ¿vas a presentar slides? No, yo quiero cinco minutos para hablar, porque slides van a estar viendo todo el día. En este momento, les hubiera puesto siguno, para que vean, qué es lo que está pasando con la humanidad. La humanidad está tendiendo, o tendió, a irse a vivir a las ciudades. Cada vez va a haber menos gente en el campo. Y la gente que hoy está en el campo, es de mayor edad. Tenemos que, los técnicos que trabajamos en esto, si queremos seguir sosteniendo sistemas productivos, sustentables, no sólo desde el punto de vista ambiental, y económico, tenemos que atraer a la juventud. Y para atraer a la juventud, tenemos que, me quedo con una frase fantástica, el primer día del disertante, que habló de filosofía, que dijo, nosotros vemos la vida en blanco y negro, y los chicos lo ven en gama de colores. Y creo que por ahí pasa, y motiva la segunda parte, el planteo filosófico, por qué hubo gente hablando de educación, porque creo que este país, tenemos un problema enorme en el tema educativo, enorme, nefasto, este problema de pobreza, es un problema de pobreza intelectual, en la cual, los que tenemos un poquitito más de edad, tendremos que sentarnos y ser responsables, y decir, ¿qué tiene que ver con la ganadería? Si yo no te explico, o no hacemos gente más educada para trabajar, que comprendan cómo trabajar, y que conozcan del campo, del campo se van a ir. Convence mucho más un iPhone, una computadora en la ciudad, en el pueblo, que una helada, o 200 milímetros de lluvia y barro en el campo. Con lo cual, entre todos los que participan de esto, deberíamos construir un estatus, que involucre una parte filosófica, y la parte educativa, para proponer sistemas de gestión que contengan al ser humano. Porque la realidad hoy, que estos sistemas, exitosos o no, con precios bajos o no, lo único que hacen, es expulsar gente del campo. Trabajé durante 20 años, en esta fantástica empresa, tengo un gran cariño, un enorme aprecio. Y no en vano, se puede sentar acá, y charlar, Héctor Huergo, sobre lo que piensa que puede ser la ganadería, junto con el gerente de insumos, porque acá es un fenómeno social enorme. Que debemos revitalizar en un montón de aspectos. Y al resto de las empresas, competencian, que compiten, que vayan a aparecer, que se propongan, mejorar, o proponer cosas mejores, que este tipo de cosas, donde uno busca, como resultado final, y para ir cerrando, es que ustedes, podamos sentarnos, cada determinada cantidad de tiempo, replantearnos, alguna cuestión filosófica. Ver, qué estamos haciendo, con algún modelo educativo. Escuchar, a productores exitosos, que les planteen, alternativas productivas, en las que puedan, involucrarse, copiar, mejorar, proponer. Y escuchar a gente, que nos planteen, tendencias del mercado. Con algunas cosas, muy concretas. Ale, Ale Cámara, no te veo, no sé dónde estás metida ahora. Fantástica la charla, porque creo que es un tema, que hoy en Argentina, no se habla, nadie le presta importancia, porque los problemas que tenemos, son demasiado agobiantes, pero el medio ambiente, y la ganadería, sustentable en el futuro, es un problema enorme, enorme, inclusive, gracias a Gustavo Hidora, por la charla, porque inclusive, les plantearon un montón de cosas reales. Para cerrar, para finiquitar, hay un montón de cosas, que están hechas a propósito acá, entonces quiero agradecerles, desde un emblemático, como Danilo Galé, Héctor, agradecerte, ¿por qué? Porque creo que, no es posible, o sea, no hay campaña publicitaria, que pague, la trascendencia, que uno puede lograr, con una técnica, o con un resultado, sin el acompañamiento del periodismo, a favor y en contra. Y sobre todo, básicamente, la presencia de productores, y técnicos, de cooperativas, y asesores externos, que tengan la posibilidad, que nos obliguen, Danilo les planteó algo que es real, la encuesta para nosotros es fundamental, obligándonos a proponerles, dentro de dos años, cosas mucho mejores, si podemos, pero básicamente, el cierre sería, señores, como técnico que amo la ganadería, estoy cansado de sentarme en la mesa, es decir, dentro de la familia, somos la tía pobre, quiero juntarnos dentro de tres o cuatro años, y empezar a ser la tía rica. Hoy los valores en precios dan, creo que en Argentina no tenemos que hacer mucho sobre los índices físicos de producción, tanto en tambo como en cría, pero creo que las perspectivas futuras son espectaculares, tratemos de que no haya más gente yéndose del campo, démosle posibilidades de vivir a los chicos jóvenes vinculándose con el campo. Muchas gracias, y que tengan un buen regreso. Buenos días, señores productores y técnicos de cooperativas, clientes y amigos de la asociación, muchas gracias por estar presentes en este primer simposio Valor Ganadero. Y también muchísimas gracias a todos los disertantes del día de ayer y de hoy que realmente tuvieron ponencias de primer nivel. Muchas gracias. Siempre desde ACA consideramos que tenemos una serie de productos de altísima productividad ganadera. tal el caso del router, de la vacuna antiaptosa, de maíces y sorgos de alto rendimiento de materia seca, la burlanda, o los DDGS de ACA-Bio, todos de alta productividad ganadera y otros más. Y también sabemos que desde la asociación tenemos expertos en distintas disciplinas, sean en genética vegetal, en nutrición animal, en sanidad animal. y también tenemos expertos amigos del mundo exterior de ACA que varios de ellos hoy nos acompañan. Pero si sumamos productos y conocimientos, veíamos que esa suma no era aún suficiente, que necesitamos dar un paso más. Poner, diríamos, estas dos cuestiones bajo sistemas, bajo una mirada más integradora, con el ánimo de buscar nuevas fronteras a la productividad. Mejorando los procesos productivos y buscando que nuestras actividades sean sustentables en lo económico, en lo social y lo ambiental. Y por eso ese es el porqué de este simposio Valor Ganadero. Las interesantes ponencias que abordaron distintos ejes en el día de ayer y de hoy, yo diría que son los mismos ejes que la Asociación de Cooperativas Argentinas aborda en su tarea cotidiana. En el plano filosófico que se abordó en el primer turno de ayer, yo diría que ACA con sus 150 cooperativas socias y sus 50.000 productores están asentados en aproximadamente 750 localidades del país trabaja día a día respetando principios y valores, pero al mismo tiempo buscamos y pretendemos el cambio como una forma diríamos de evolucionar positivamente en nuestro accionar. Es un equilibrio entre la tradición y el cambio que mencionaba el primer orador de ayer. También la importancia del vínculo relacional del colectivo que forma la asociación es de suma importancia. Por eso impulsamos este tipo de eventos porque sabemos que estar cerca de los productores, de los técnicos, es muy importante luego a la hora de hacer negocios o brindar servicios. Queremos que ACA sea siempre una muy buena opción para los productores. Y también como decía el director de la escuela agrotécnica, creemos firmemente en la cultura del trabajo como una forma esencial para superarnos. valor que seguramente ciertos sectores de nuestra sociedad tendrán que recuperar. En otro plano, en el plano técnico y de la innovación, yo diría que ACA apuesta permanentemente a la investigación y desarrollo para lograr nuevos y mejores productos. A título de ejemplo, se dijo recién aquí el sistema router un producto de propia innovación que permitió destetar más de 3 millones de terneros en sus 11 años de vida, agregando una mejor conversión, mejores índices de preñez como algunos indicadores claves que hablan que es una innovación con tecnología aplicada y probada. la producción de Burlanda de los DDGS de la planta de etanol como fuente de proteína y su inclusión en las dietas de tambos y feedlots creo que es otro de los aspectos diferenciadores reales para encajar en este plano técnico y de la innovación. y este concepto de valor ganadero este ambiente de reflexión que pretende ser también quiere ser un elemento disparador para hacer para encontrar nuevas formas de hacer las cosas dentro de una ganadería que tiene que ser más sustentable en nuestro país. En el plano medioambiental yo le diría que ACA incorporó este criterio desde hace varios años a la hora de aprobar o abordar nuevos proyectos de inversión. Yo diría que es hoy un criterio pasa o no pasa si pasa el criterio medioambiental luego analizamos recién la TIR la tasa interna de retorno recién vemos los aspectos económicos de ese proyecto. Y así nació la planta industrial de bioetanol de Acabío donde se eligió una tecnología de cero efluentes del proceso industrial versus otras tecnologías que comparamos pero que sí generaban efluentes el aspecto diferenciador fue elegir una tecnología con cero efluente industrial tan importante desde el punto de vista ambiental y un poco lo dijo Reginector pretendemos capturar 100 toneladas día de dióxido de carbono con destino a la industria de las bebidas gasificadas para reemplazar gas carbónico de origen fósil a nuestro criterio eso es crear valor ambiental el criadero de cerdos de Yanquetrus ubicado cerca de Villa Mercedes un criadero donde hay hoy 1.350 madres en producción también recoge todos los efluentes de los cerdos purines y heces y a través de biodigestores lo transforman en energía eléctrica solucionando un grave problema ambiental lo transformamos en una energía verde volcándolo para equipos que riegan en la zona para hacer las propias semillas híbridas y seguramente el excedente va a la red del sistema interconectado nacional y las mediciones de gases efecto invernadero que se dijo también durante este simposio que ACA lleva adelante en el campo experimental de General Geli donde ha instalado una cámara metabólica con bajo que se ha construido bajo un protocolo de un instituto de Nueva Zelanda y en paralelo medimos las emisiones a campo por un sistema de telemetría eso habla de que nos preocupa el tema medioambiental por eso estamos invirtiendo recursos para demostrar a Argentina y al mundo que el sistema router genera menos emisiones de gases contaminantes por cada litro de leche o por cada kilo de carne producido no obstante lo que dijo Alejandra esta mañana puede parecer algo pequeño pero es una contribución de alguna manera a la mitigación del medioambiente si logramos con este sistema router intensificar más la producción ganadera del país y en el último plano el socio económico abordado esta mañana yo diría que acá también lo ejerce desde el origen porque es una organización de personas de miles y miles pequeños y medianos productores que encontraron en el sistema cooperativo una red de contención social fundamentalmente frente a las crisis y con fuerte presencia el sistema cooperativo en los pueblos de todo el interior del país un sistema muy federal donde las cooperativas están muy cerca de sus respectivas comunidades como empresa que compite en el mercado en cada uno de los negocios ACA pretende generar beneficios y excedentes como cualquier empresa la particularidad que tiene ACA es que el 100% de los excedentes que se generan desde el punto de vista económico se reinvierten totalmente en Argentina en nuevos proyectos para mantenernos en la carrera competitiva uno de los pilares de nuestra estrategia es agregar valor a la producción a título de ejemplo el maíz lo transformamos en bioetanol y en burlanda y la burlanda termina en proteína animal la generación de energía y de alimentos está también muy fuerte inserta en nuestra estrategia empresarial y entre ACA las 150 cooperativas y esos 50.000 productores muchos de ellos terminan transformando sus granos en leche carnes bovina vacuna cerdos y también cooperativas integradas en la producción avícola finalmente para cerrar claramente me queda la sensación de que la carne argentina sigue teniendo una gran oportunidad frente al mundo con reglas estables el agro argentino tiene un campo ilimitado para crecer considero que este primer simposio ganadero en lo personal ha cubierto plenamente nuestras expectativas nos vamos relativamente choqueados por algunas ponencias por algunos conceptos y bueno nos llevamos unos cuantos de ver a casa a nuestra empresa para bueno seguir pensando como aprovechar mejor las oportunidades que el mundo nos brinda muchas gracias hace unos meses conversando en San Nicolás sobre el lanzamiento del nuevo producto de de ACA llamado Inicia lo presentamos y se decidió de común acuerdo en presentarlos como que en ancas de Ruter llegaba Inicia y me voy a permitir asociarlo al simposio de valor agregado donde en ancas de este simposio realmente uno se imagina que están ustedes a partir de este momento tan especial el simposio de ustedes dejó de ser del equipo que lo creó con gran preocupación en un momento donde el mundial opacaba todo y realmente era incertidumbre por parte de quienes así lo llevaron adelante si realmente era el momento apropiado felizmente se hizo y acá está la convocatoria ustedes son los culpables de la satisfacción de la alegría que tiene todo el equipo que participó para lograr este momento gracias y los esperamos dos años si Dios quiere aplausos 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 aplausos